Que nadie se aferre a un cargo, yo no me aferro, yo me aferro a una misión que me dejaron, yo no me aferro a un cargo, a un título, al único título que me podría aferrar es al título de chavista, porque chavista significa bolivariano, valiente, corajudo, revolucionario, cristiano, socialista.